¡Gol, Luches! ¡Gol, Luches! ¡Gracias! ¡A cabezarla! ¡Vamos a cabezas! ¡Vamos a cabezas! ¡Venimos acá, Pedro! ¡Pedro, metete más! ¡Vamos, Litchi! ¡Vale, Litchi! ¡Vale, Litchi! ¡Vamos, Litchi! ¡Qué genio! ¿Me pusieron a Gonzalo? ¡Un gusto con Marina! ¡No, no lo pudieron! ¿La Lourdes? ¿Dónde está? ¡No! ¿No fue la otra vez? ¿La pidió para filmar? ¡No! ¡Pedro, grande! ¡Pedro, Litchi! ¡Vale, papi! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Litchi! ¡Vamos, Litchi! ¡Vamos, Annie, adentro! ¡Vamos, Daniel! Sí! ¿No viste con tanta? ¡Vamos! ¡Vamos, Litchi! ¡A ver! ¡Uy! Venía dulce, venía uh! Estaba adelante el que hace. ¡Vamos! ¡Juta! 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 ¿Cómo se llama? Los que hacen... brullí por eso. Sí. Olvídate. La cerveza es de allá cerca de la casa de Abubí. Yo me bajé y yo veía que él... Vos no sabés, yo estaba de pollo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!